¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy os voy a enseñar cómo podemos conseguir el hack de nuestro gran juego, el jungla AI. Lo primero que tenemos que hacer es venir a esta página que vais a encontrar abajo en la descripción, amigos. Luego vamos a poner nuestro nombre de usuario, por ejemplo, como yo tengo esto. Luego, por ejemplo, aquí elegimos nuestro sistema 6 Android o iOS como iPhone, iPad y todo esto. Yo, por ejemplo, tengo Android, elejo Android y le voy a dar en Connect. Ahora esperamos un momento hasta que se conecta. Una vez que se conecta, nos va a decir aquí que con nuestro username, como ves aquí, Tubiman has been successfully connected. Le damos en OK y ahora vamos a bajar aquí abajo. Pues elegimos cuántas coins queremos y elegamos todo lo que queremos como, por ejemplo, el máximo. Y ahora aquí le damos en Generar. Puede ser dejar el dinero, la cantidad del dinero que quieres, también la cantidad de cualquier cosa que necesitas de esas tres. Vale, y como ves ahora nos están creando nuestro hack. Esto no dañan para nada, no hay ningún virus ni nada, todo está al 100%. Ahora lo que nos dice que hay que asegurarse que eres una persona y no eres un robot para que te puedan dar el hack tuyo. Ahora lo que tienes que hacer es darle aquí donde pone Verificar Now, lo verificas. Y yo no lo voy a verificar ahora porque depende de cada país cómo lo tiene que verificar. Pues es como el captcha, lo verificas, una vez que lo verificas vas a poder descargar el hack tuyo y vas a poder utilizar el hack tuyo en tu juego. Yo también he conseguido un millón de dinero en mi cuenta ahora de juego. Y esto era todo amigos, espero que os guste. Si os gusta dale like, suscríbete a nuestro canal para que puedas inscribir todo lo nuevo y hasta luego hasta el próximo video. Adiós amigos.